¡Hey chicos y chicas! Hoy os traigo un nuevo vídeo para el canal y hoy chicos os traigo un vídeo del Red Dead Redepción 2. En el vídeo de hoy os voy a traer otro análisis, que ya sé que os gusta tanto, sobre Javier Escuela, un temido caza recompensas y revolucionario mexicano. Hablaremos sobre diversos temas como su pasado, su futuro y su triste final, como la mayoría de personajes de este juego. Así que bueno, si te acaba molando el vídeo ya sabes que puedes dejarme un licazo, un comentario, ya que este tipo de vídeos me cuesta muchísimo hacerlos y cualquier tipo de apoyo lo agradezco muchísimo. Así que nada más que decir, empecemos con el vídeo. Para iniciar la historia de este personaje nos iremos en el año de 1873, en Nuevo Paraíso. Primero vamos a hablar un poco sobre la infancia de Javier. Su padre era un alcohólico que trabajaba en las tierras de su tío. Este, cuando era solo un niño, fue testigo de una atrocidad. Su tío y otros cuatro hombres fueron castrados y dados de comer a los cerdos. Esto fue porque se atrevieron a pedir un salario justo para todos los aldeanos. Y esto lo sabemos porque nos lo cuenta el propio Javier en el mismo campamento. Javier acabó convirtiéndose en un casarrecompensa superfamoso y revolucionario. Luchando contra lo que él creía que era un sistema supercorrupto. En punto a orgullo, terminó matando a un militar poderoso por una chica, de la que él estaba enamorado. Con miedo de que sus seres queridos sufrieran si se quedaba en México, este decidió huir a Estados Unidos. La cosa es que Javier no tenía ni idea de inglés, y acabó superdébil y hambriento. Ahora nos iremos a 1895. Mientras intentaba robar Javier unos pollos, este se topó con Dutch, haciendo exactamente lo mismo. Los dos se rieron por la situación, y Dutch terminó dándole comida y ropa a Javier, además de ofrecerle un lugar en su banda. Javier se sintió inmediatamente conectado con la banda y sus ideales. Así que vio, por así decirlo, una nueva familia y un verdadero hogar. Ya que este admiraba mucho a Dutch por sus ideas revolucionarias, convirtiéndose así superleal a él. También me gustaría compartir una pequeña curiosidad sobre Javier, y es el gran parecido que tienen entre él y Jack Marston, el hijo de John. Ya que por si no lo sabíais, Abigail y Javier, en un pasado, estos dos tuvieron relaciones. Bueno, no solamente ellos dos, también fue Bill, Dutch, pero hablo en concreto de Javier por el hecho del gran parecido que tienen. Dando así una pequeña teoría de que a lo mejor el hijo de Javier es realmente Jack Marston. De todos modos, esto se quedaría en una teoría, así que como queráis, si queréis debatirlo en los comentarios, ahí os lo dejo. Seguimos hablando sobre Javier. Javier siempre fue muy lameculos de Dutch, por así decirlo, ya que siempre, aunque todo lo que hiciera Dutch estuviera mal, como que siempre estaba de su lado. Puedo poneros un ejemplo muy muy al principio del juego, y es sobre la masacre que hubo en Blackwater. Para la gente que no sepa lo que es, era un barco que transportaba un montón de dinero, que la banda intentó robarlo. Pero este, pues bueno, terminó bastante mal, tras la aparición de los agentes de los Pinkerton. Siendo Javier testigo, junto a otros más de la banda, sobre un asesinato que hizo Dutch a una joven madre llamada Heidi McCord. Este asesinato no le gustó para nada a varios miembros de la banda, incluso pensaron que Jack Dutch había perdido la cabeza desde lo que pasó en Blackwater. Pero lo que iba, es que Javier apoyaba el hecho de lo que había hecho Dutch, ya que siempre apoyaba lo típico que él decía. A veces tenemos que hacer cosas terribles para sobrevivir. Y seguía confiando plenamente en él y permaneciendo unido a él. Aunque Javier tuviera una lealtad totalmente plena a Dutch, También podemos ver una lealtad dividida junto con John y Arthur, personas que ha seguido y admirado durante muchos años, siendo sus compañeros de la banda con los que ha compartido numerosas experiencias y momentos difíciles. Por eso en esta escena podemos ver, por ejemplo, como él es uno de los pocos que no apunta a estos dos. Pero desgraciadamente después de eso, vienen los Pinkerton y cada uno coge a un lado, decidiendo a Javier después de que pasaran todos los sucesos que ya sabemos, regresar a México para trabajar como sicario para el colorel del ejército Agustín Alende. 1911. Pese que John decide abandonar la vida criminal y trabajar como granjero junto a su esposa y a su hijo, el pasado regresa a sus vidas. El agente Ross pide la ayuda de este para cazar con aquellos cabecillas de la antigua banda, y entre ellos estaba incluido Javier. Inicialmente John asalta a Fort Mercer, pero Javier ayuda a Bill a oír al nuevo paraíso, y lo esconde de su viejo compañero. Estos dos, tanto Javier como Bill, pagan el gobierno local para protegerles de Marson, pero cuando John finalmente viaja a México en busca de ambos, este acaba dando con su paradero. Encontrándose los dos juntos en una habitación. Hola, viejo amigo. Hace mucho tiempo. Hola, hermano. Es bueno verlos. Hele que te vayas. Te llevaste tu tiempo, ¿no? Vamos, no vas a disparar a tu propio hermano, ¿no? Nosotros fuimos familiares. Sí, nos fuimos. Entonces tú y la Ducha se quedaron mal y la familia no significaba tanto. Mucho. Entonces ahora tú haces el trabajo del gobierno. ¿Y qué haces? Solo trabajas para un gobierno diferente. Há, hermano. Vamos, hermano. Creo que deberíamos ir en una forma separada, ¿no? Lo que tú y Dutch hicieron fue mal, y la forma en que me dejaron fue mal. No, no es el juicio, pero como se resulta, es tú o yo. La forma en que veo, debería ser tú. Nos pensamos que tú estés muerto, hermano. Te prometo. Estoy diciendo la verdad. Además, puedo darles a ti, Bill. Y Dutch, Dutch es en Colombia, yo puedo llevarte a ellos. Si me dejaste de morir, para salvar tu propia piel, y ahora, ¿me esperas de cuidarte de ti? ¿Tienes todo malo, hermano? Siempre te he amado, incluso ahora. Una vez que le da a casa a John, tienes dos opciones. O matarlo por ti mismo, o entregarlo. Si lo matas por ti mismo, luego se quejarán de que deberías de haberlo traído vivo. Pero si lo entregas, Javier pasará unos buenos siglos en la comisaría. Aunque posiblemente, termine siendo ejecutado por las autoridades. Dando por finalizado, la historia de este personaje. Es algo triste como alguien que te salva de los lobos, acabe siendo el que, al final, te clave una apuñalada por la espalda. Javier Escuela para mí fue un muy buen personaje, tiene muy buena historia en el 2, sobre todo. Ya que en el 1 no podemos saber mucho de él, pero sabiendo de dónde viene, sabemos que no tuvo una vida muy, muy, muy fácil. Si os ha gustado el vídeo, espero que dejéis un like, un me gusta, suscribiros y un comentario para opinar cualquier cosa que me haya dejado. Recordad que estos análisis no los quiero hacer muy largos, así que si es normal que me haya saltado lo que sea, podéis recordármelo y para el siguiente vídeo o para lo que sea, lo tendré en cuenta. En fin, nada más que decir, espero que os haya gustado el análisis, y si es así, suscribiros y hasta la próxima. Adiós.